Un gusto estar de nuevo contigo. Si íbamos a tener extras en mi calle, tenían que ser idénticos a mi memoria de Cómora en los vecinos. Fue un casting de casi un año buscando a Cleo. Los actores no tenían ningún guión, entonces iban aprendiendo día a día su circunstancia. Fue una experiencia maravillosa. ¡Suscríbete al canal! ¿Piensas que 6 más 6 es igual a 12, verdad? Aquí en Open English, 6 más 6 es igual a aprender inglés en el 2019. Solo por poco tiempo, inscríbete en Open English por 6 meses y te damos 6 meses más gratis. Sí, compra 6 meses y disfruta de 6 meses más gratis. Logra tus metas. Aprende inglés fácil y rápido en openenglish.com. Carlos hizo su reservación en la página web del hotel. Jorge lo reservó en una aplicación. Daniel usó su página de reservaciones favorita. ¿Sabes si alguna de estas opciones te garantizará el mejor precio? Tal vez sí, tal vez no. Más vale revisar antes que pagar de más. Tribago compara los precios de las páginas web de los hoteles, de las aplicaciones y de las páginas de reservaciones que ya conoces. Por eso puedes encontrar tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Tribago ¡Papá! ¡Papá! I have a confession to make. Since I was a little kid, I wanted this. And now tonight, I have this. Came true. This time, did I do it. This is nuts. Too much. Oh, boy. Esto es para ti. I'm so good up here. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. All right, all right, all right. ¿Piensas que 6 más 6 es igual a 12, verdad? Aquí en Open English, 6 más 6 es igual a aprender inglés en el 2019. Solo por poco tiempo, inscríbete en Open English por 6 meses y te damos 6 meses más gratis. Sí, compra 6 meses y disfruta de 6 meses más gratis. Logra tus metas. Aprende inglés fácil y rápido en openenglish.com. I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. I'm falling. I'm so, so grateful to be here tonight and so, so humbled by this whole experience. I'm off the deep air, watch as I dive in. We're far from the shallow now. Cuando creías que todo había terminado, La Fuerza despertó. Tengo un mal presentimiento. Star Wars, el despertar de la Fuerza. Por TNT. ¿Sabes que te excediste en la despedida de soltero? Oigan, ¿ya no está? Cuando te despides del soltero. Las cosas se salieron de control y no está, Doc. ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? Por TNT. Los premios Oscar se entregarán este 24 de febrero. Conozcamos a las nominadas a mejor actriz. Yalitza Aparicio. En su primera experiencia actoral, esta mexicana deslumbró con su interpretación de Cleo, una empleada doméstica en Roma. Lady Gaga, con su trabajo actoral y musical en Nace una Estrella, consigue una nominación en esta categoría, así como en la de Mejor Canción Original. Melissa McCarthy, con Podrías Perdonarme, consigue su segunda nominación al Oscar, pero la primera como actriz protagónica. Su trabajo en La Buena Esposa le podría conseguir su primer Oscar. Olivia Colman, en La Favorita, interpreta a una reina Ana afectada por la manipulación política y las pérdidas de hijos. El 24 de febrero, no te pierdas la alfombra roja y la entrega de los premios Oscar por TNT. Cat, rabbit, mouse, bear, dog. Tu hijo ya es talentoso, pero aprendiendo inglés puede ser el mejor. Este inicio de año asegura lo mejor futuro con Open English Junior, el método seguro y efectivo para aprender inglés online con clases en vivo. Entra a openenglishjunior.com Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola sin azúcar. Gran A. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos, disfruta el ambiente. Vamos con momentos para ya, para que veas que rico se siente. Lo que quieras comer y no ya por toda la gota. Disfruta el pedido, el pedido, paramos a darnos un momento ya. Este verano, vayas donde vayas, descárgala. Pedidos ya. Me gusta. Disfruta tu Coca-Cola sin azúcar express a 200 pesos. Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola sin azúcar. Gran A. Felipe, ¿listo para un exitoso 2019? Deja de perder tanto tiempo en videojuegos y enfócate en NextEU, que gracias a tu nuevo certificado de programación de aplicaciones, creaste tu propia app. Y ahora eres tu propio jefe. Y sí, todo lo logramos estudiando los fines de semana. El 2019 es tuyo. Cambia tu vida y comienza en NextEU.com. Vaso, hielo, prueba el sabor único de tu Canada Drive Cero. Una bebida que te invita a reír con cero vergüenza. ¿Ya te vas? ¿Cero posibilidad que te quees? Dale, pide dos. Si son cero azúcar, el sabor único de tu ginger ale. Ahora cero. Canada Drive, sensación única. I think what really intrigued me about Don Shirley was how complicated he was. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Just the things he was dealing with, the things that he struggled with. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. The range of things that I was going to be challenged with in tackling was really attractive. Asesino Ninja. Por TNT Miedo, mucho miedo Del pretendiente de su hija Papá, en algún momento yo voy a casarme Hotel Transilvania por TNT Un gusto estar de nuevo contigo. Si íbamos a tener extras en mi calle, tenían que ser idénticos a mi memoria de cómo eran los vecinos. Los actores no tenían ningún guión, entonces iban aprendiendo día a día su circunstancia. Los haters se alimentan del odio, por eso respóndeles con amor. ¡No! Buenas tardes! con tu 2019. Deja de perder tanto tiempo viendo series y enfócate en NextU, que gracias a tu nuevo certificado de desarrollo web, tenés tu propio negocio por internet. Y sí, todo lo logramos desde casa, en nuestras pijamas favoritas. Este 2019 impulsa tu vida y comienza NextU.com Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola sin azúcar. Gran... Cuando viajo a Río, me hospedo mi hotel favorito, El Gran Redentor. Por supuesto que antes de reservar, siempre comparo los precios en Tribago. ¿Es tan fácil? Hotel Tribago Disfruta tu Coca-Cola sin azúcar express a 200 pesos. Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola sin azúcar. Gran... ¡Ah! Eggs, flour, milk, cream, sugar. Tu hijo ya es talentoso, pero aprendiendo inglés puede ser el mejor. Asegura lo mejor futuro de ese ya con Open English Junior, el método para aprender inglés online con profesores en vivo. Entra a OpenEnglishJunior.com Vaso Hielo Prueba el sabor único de tu Canada Drive Cero Una bebida que te invita a reír con cero vergüenza ¿Ya te vas? ¿Cero posibilidad que te quees? Dale, pide dos Si son cero azúcar El sabor único de tu ginger ale Ahora cero Canada Drive Sensación única El 24 de febrero se entregarán los premios Oscar y las nominadas a Mejor Película en Lengua Extranjera son Roma La cinta mexicana ha traspasado esta categoría y es una de las más nominadas. Incluso suena fuerte como Mejor Película y hasta como Mejor Director Cold War La representante polaca compite con Roma en las categorías de Película Extranjera Mejor Fotografía y también en la de Mejor Director Never Look Away de Alemania Se suma a Roma y a Cold War entre las nominadas a Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía Shoplifters Es la candidata proveniente del Japón y la última ganadora de La Palma de Oro en Cannes Capernaum le da la posibilidad a Líbano de tener una película nominada por segundo año consecutivo El domingo 24 de febrero disfrutemos juntos de la alfombra roja y la ceremonia de premiación de los Oscar por TNT Las criaturas más extrañas ¿Qué es eso? ¡Bum! En una isla repleta de animales exóticos Viaje 2 La Isla Misteriosa Por TNT